Accede a la App Store y descarga la app de Dreamviar. Abre la aplicación y entra en el canal del artista. Haz login con tu mail e introduce el código de tu entrada. Recuerda, activa el botón de mostrar contraseña para asegurarte que el código sea correcto. Usa el mando de Apple TV para seguir al artista.